¿Cómo tratar a una persona que se ofende por todo? Prácticamente todas las personas hemos sido en alguna ocasión objeto de chismorreos o bromas, y algunas son menos graciosas que otras. Cuando sucede este tipo de situaciones, muchas personas logran manejar el momento con total tranquilidad. Sin embargo, todos no reaccionan de la misma forma, y algunas personas tienden a irritarse u ofenderse cuando alguien hace un comentario que no es de su agrado. ¿Quién no tiene al menos un amigo o una amiga que se ofende por todo? Los motivos detrás de esta forma de reaccionar son diversos, y pueden influir notablemente en los aspectos relacionales del individuo. 1. ¿Por qué hay personas que se ofenden por todo? ¿Por qué la gente se ofende tanto? Las personas que se ofenden por todo tienden a resentirse fácilmente por gestos o palabras que por lo general resultan inofensivas para otras personas. Algunas de las características principales que presentan estas personas pueden ser dificultades para aceptar las críticas, susceptibilidad, resentimiento en los casos de desacuerdo. En la mayoría de ocasiones, detrás de este tipo de reacciones, se esconde una falta generalizada de autoestima que hará que la persona busque en los demás un sentido de aceptación y gratificación. Cuando no se consigue esa gratificación, la persona susceptible y con baja autoestima reaccionará de manera inapropiada y desagradable. De igual modo, las personas que se ofenden por todo suelen percibir cualquier crítica como un fracaso o como un intento de desacreditar su propio trabajo. 2. ¿Cómo lidiar con una persona que se ofende por todo? La mejor manera de tratar a una persona que se ofende por todo es comunicarse con un lenguaje positivo, evitando ambigüedades, dobles sentidos, alusiones y sarcasmos. Asimismo, es importante tratar de identificar los puntos en lo que es particularmente sensible para evitar chocar con ella. Ahora, ¿cómo lidiar con una pareja que se ofende por todo? ¿Qué puedo hacer si mi pareja se ofende por todo? La susceptibilidad de la pareja puede conducir a frecuentes malentendidos y generar la duda de no ser amado lo suficiente. En estos casos, ofenderse es una manera de verificar la atención y la aceptación del otro, una especie de chantaje oculto que no hay que reforzar, sino desactivar con dulzura y comprensión. Por lo tanto, en estos casos, lo mejor será tranquilizar a la pareja sobre la solidez de la relación y sobre el hecho de que ciertas críticas son limitadas y se refieren siempre a un comportamiento o una situación determinada y no a su persona. Ahora, ¿cómo lidiar con un amigo que se ofende por todo? La amistad es libertad, incluso a la hora de criticar, aunque hay que aprender a hacerlo de forma adecuada para no herir a otra persona. Por este motivo, cualquier desaprobación debería ser siempre compensada por el afecto y la demostración de estima. Por otra parte, podemos intentar ayudarle a entender que es demasiado susceptible y vulnerable para darle herramientas para protegerse de quien quizás sí quiera herirlo o herirla o criticar o criticarla. Ahora, ¿cómo lidiar con un compañero de trabajo que se ofende por todo? Si trabajas codo a codo con un compañero de trabajo que se ofende por todo, tienes que adelantarte, ya que en el fondo lo que él o ella quiere es ganarse nuestra estima. Por este motivo, no escatimen los cumplidos cuando haga algo bueno y demuéstrale que quieres trabajar con él, por ejemplo, pidiéndole opiniones y consejos. Si se ofende por algo que has dicho o hecho, no hay necesidad de hacer de esto una cuestión de principios. En estos casos, es mejor pedir disculpas y decirle que no tenías la intención de lastimarlo, en lugar de empeorar el ambiente en la oficina. Y también veamos cómo lidiar con un jefe que se ofende por todo. En el ámbito profesional, un jefe que se ofende por todo suele mostrarse como un tirano o una tirana que puede convertir el trabajo en un verdadero campo de minas. Por este motivo, en estos casos, será muy importante respetar sus límites y su papel y, si algo va mal, evitar personalizar o polomizar demasiado. 3. ¿Qué decirle a una persona que se ofende por todo? Interactuar con una persona susceptible que se ofende por todo puede volverse una carrera de obstáculos, porque como él o ella es susceptible y no tolera las críticas ni quiere sentirse cuestionado, bastará con un solo error para provocar una reacción desproporcionada. Como hemos mencionado anteriormente, la mejor manera de hablar con una persona que se ofende por todo es usar un lenguaje positivo, ser amable, evitar ambigüedades, dobles sentidos, insinuaciones y sarcasmos. Por otra parte, es importante identificar los puntos en los que nuestro interlocutor es particularmente sensible para no chocar con él o con ella. 4. La persona susceptible nunca deberá ser atacada, denigrada o ridiculizada, sino que debemos de ayudarla a confiar en nosotros y entender que se puede hablar de cualquier tema sin necesariamente referirse a él. ¿Qué no decirle a una persona susceptible? Con un poco de diplomacia, inteligencia y ganas de establecer una buena comunicación, es posible gestionar la susceptibilidad de las personas que queremos. En cualquier caso, hay algunas frases para personas que se ofenden por todo que debemos evitar, como por ejemplo, yo en tu lugar haría esto, esta vez ha sido demasiado lejos o nunca acepta las críticas. De igual modo, interactuar con una persona que se ofende por todo no es una cuestión de criticarla siempre, sino de establecer una buena comunicación y sobre todo sana.